Recuerdan a la tierna niña de la película No se aceptan devoluciones. Pues a sus 14 años es una de las jóvenes promesas de la actuación y en el programa Hoy los impactó a todos con lo bella que es, Loreto Peralta estuvo promocionando La Sirenita, que se estrenará en salas de cine mexicanas este viernes. Preciosa, eres muy carismática, me agrada, linda, muy sencilla y talentosa. Éxito muñequita, son algunos de los comentarios que has recibido en redes sociales. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!